Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia René, mi amor, ¿y ese milagro que estás esperándome aquí? Es que sabía que hoy saldrías más temprano del trabajo, Olga, y decidí compartir contigo esto. Mira. A ver, ¿de qué se trata? ¿Qué dice ahora el Miami Herald? Ven, vamos a sentarnos bajo que el árbol. Está apartado, allí podremos hablar sobre lo que viene publicado. Estos desalmados terroristas no tienen vergüenza, Olga. Ambos caminan hacia un lateral de la calle, donde se levanta un frondoso almendro. Al llegar debajo de este, René le señala a Olga una de las gruesas raíces que sobresalen por encima de la tierra, mientras se extrae su pañuelo. Mira, vamos a sentarnos ahí. No tiene nada, pues, René. ¿Qué fue lo que publicaron ahora, esos desalmados? Que los atentados en Cuba son obra de los propios cubanos. Es verdad que no tienen vergüenza. Estos desgraciados terroristas fueron capaces de desembolsar 30 mil dólares para publicar ese anuncio en este periódico, Olga. Como puedes ver, es una página entera. Aquí la Fundación Nacional Cubanoamericana festeja los atentados y se los atribuye a la oposición interna. Oye lo que dice aquí. Las bombas son un claro mensaje que los cubanos envían al mundo. La de un pueblo que no se resigna a la esclavitud y a la miseria. Que fue sometido por el régimen castrista. ¿Te das cuenta, Olga? ¿Cuántas desfachatez? Sí, esto es el colmo del descaro. Ellos quieren hacer creer que los atentados los hacen personas del alto rango dentro del país. Tal vez miembros de las Fuerzas Armadas Cubanas. Pero fíjate lo que dice aquí al final. Mira. De lo que sí podemos estar seguros es que de forma inequívoca, incondicional y sin reparos, todos los actos de rebeldía interna tienen como objetivo la expulsión de Fidel y Raúl Castro del poder. Y esto lo afirman 28 miembros del Comité Ejecutivo de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Pero hay un dato que habla por sí solo. Mira. Como puedes darte cuenta, de esos 28, 13 integran la lista que hemos hecho nosotros de los elementos vinculados con el terrorismo. La misma lista que recibió el senador Gary Hart de manos de Fidel. Ay, René. Esto no terminará nunca. Tiene que terminar, Olga. Tiene que terminar. Para eso estamos nosotros aquí. ¿Crees que los atentados continúan? Es lo que intentamos evitar. Pero hasta tanto no descubramos cuál es el hilo que nos falta en esta madeja. Eso nos va a ser muy difícil. Vino a recogerte porque necesito saber si sigue dispuesto a poner bombas en La Habana, Cruz León. Claro que sí. Siempre y cuando suene la caja contadora no hay problema, Chávez Abarca. La caja, claro que sonará y bastante. Esta vez no serán menos de cinco o seis bombas las que pondrás. Ernesto Cruz León hace un gesto de deferencia y mira por la ventanilla los pastizales que pasan raudos producto de la velocidad del moderno auto que conduce Abarca. Abarca, lo que no entiendo es por qué ahora la gente de Miami la ha cogido con el turismo en Cuba. Ellos tienen motivos de sobra para eso. Antes de que se cayera la Unión Soviética, los ingresos resultantes del turismo en Cuba eran insignificantes. Habían poco más de 10.000 habitaciones en la rea hotelera cubana. Los turistas que visitaban la isla eran casi todos obreros procedentes de la antigua Unión Soviética, que viajaban utilizando convenios firmados entre Moscú y La Habana. Que no gastaban casi nada. La base del sustento del país era el azúcar. ¿Y eso, Abarca? ¿Y eso cómo tú lo sabes? Recuerda que tengo amigos en Miami. Ellos me informaron sobre todo esto. Me explicaron que en 1989 la zafra cubana llegó a alcanzar un récord de 8 millones de toneladas de azúcar. Y que además, Cuba se mantenía de la exportación de otros productos, como el tabaco, el ron y el níquel. Pero al caer el muro de Berlín, y con él la disolución de la Unión Soviética, el gobierno cubano se vio obligado a hacer cosas que nunca pensó hacer, porque toda la economía se le venía abajo. ¿Y qué cosas fueron esas? Bueno, le abrió las puertas del país a empresas hoteleras extranjeras, de capitales privados. De la noche a la mañana, millones de dólares canadienses, pesetas españolas y franco-franceses, se convirtieron en piedra y cal, y erigían hoteles e instalaciones lujosas en toda la isla, transformando sus 1.200 kilómetros de playa. En fin, que 5 años después, cuando el exilio pensaba que sería el final del gobierno de Castro, el perfil de la economía cubana muestra una transformación radical y saludable. ¿Te das cuenta ahora de por qué la han cogido con el turismo? Si el turismo es quien ha salvado la revolución, bueno, pues hay que acabar con él. Claro, claro. Bueno, Abarca, ya sabe, pueden contar conmigo. Cuando quieran que salga para Cuba, solo tienes que avisarme. Aunque creas que exagero, en aquellos momentos me sentí como un héroe de películas. Y extraño esas emociones. El Salvador, mediados del mes de agosto de 1997. En una lujosa habitación de una elegante casa de recreo, Abarca y Ernesto Cruz León conversan. Bueno, pues llegó la hora que esperábamos, Cruz León. Está bien, Abarca, pero quiero decirte algo. Si hay que llevar la masa de ese 4 dentro de los zapatos como la vez pasada, te buscas a otra persona. Mira, si los policías me hubiesen pedido que me quitara las botas en el aeropuerto de La Habana, ahora yo estaría fusilado. Si la cosa es así, no cuentes conmigo. No seas bruto, chico. Ya viste que eso no te lo pidieron ellos. Y no te lo van a pedir nunca. A nadie se le ocurriría pensar que alguien pueda llevar explosivos dentro de los zapatos. Además, en todo caso, contratamos a un buen abogado que pague tu fianza. Y horas después, estarás de nuevo aquí en El Salvador. Esta vez pondrás 5 bombas, como hace unos días te dije. Pero además, cobrarás a tu regreso 7.500 dólares. Y como premio por el éxito de la misión anterior, tu paquete turístico incluirá un viaje a Varadero. No para explotar hoteles, claro. Sino para que te diviertas. ¿Aceptas? Está bien. ¿Cuándo debo salir? Actuaron como Cruz Jorge Luis Osorio, Abarca Pedro Antonio Venegas, Olga Lidisbel Rosado del Sol, René Misael Montano, Musicalización Jailer Cañizares, Grabaciones Holguita Hidalgo, Efectos de Estudio, Michel de la Paz, narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.